Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien En este video les voy a dar a conocer una noticia muy importante que se viene dentro del canal Ya les había comentado en algún video anterior que se iba a venir una nueva serie dentro del canal Donde les explico pues como navegar dentro del canal Aquí les dejo una tarjetita para que pasen a verlo Y en este video yo les decía que vamos a tener una nueva serie dentro de este canal Y en este video voy a dar a conocer esta serie Esta serie se llama La Ruta del Sabor En esta serie voy a ir a comer o a visitar diferentes puestos de comida, restaurantes Cosas para degustar y para que ustedes vean que rico se cocina Y vamos a disfrutar de toda la gastronomía que ofrece México Que solamente pues como todos sabemos México es uno de los lugares con la gastronomía más rica de todo el mundo Así que en esta serie llamada La Ruta del Sabor Vamos pues a visitar a todos y a cada uno de los lugares o establecimientos que vendan esta comida Si tú estás viendo este video y tienes alguna taquería, alguna lunchería, algún puestecito de comida Y quieres que yo te visite Por favor házmelo saber aquí en los comentarios Para yo con todo el gusto del mundo ir a visitar tu negocio Y degustar esa rica comida que allí se prepara Así que ya lo saben Esta nueva serie llamada La Ruta del Sabor Es para dar a conocer las riquezas gastronómicas que tiene nuestro país La siguiente semana ya vamos a iniciar propiamente con esta serie Para que estén muy al pendiente Les repito es una nueva serie que se une a las que ya tiene este canal Espero que sea de su total agrado Y ya para la siguiente semana pues ya tenemos el primer video De La Ruta del Sabor Así que estén muy al pendiente a estos videos Suscríbete a este canal, activa la campanita para que te avise cuando subamos videos Y estés muy muy al pendiente Antes de retirarme quiero mandar un saludo muy especial A César Escobedo Que ve todos y cada uno de mis videos César desde aquí te mando un gran saludo Y un fuerte abrazo También un saludo muy especial para José Luis Cruz Calvillo Choche también te mando un gran saludo para ti Y a ustedes también por supuesto Que tienen la dedicación y el tiempo necesario Para estar viendo todos y cada uno de mis videos dentro de este canal Así que ya lo saben Vienen más videos Vienen más series Vienen nuevo contenido Va a estar muy chido Como les había dicho el 2020 Así que Muy muy al pendiente pues Con este canal También le quiero mandar un saludo muy especial A todos mis suscriptores O a todos los que ven Este contenido En Estados Unidos Especialmente en Las Vegas, Nevada Y en California Que siempre están al pendiente de este canal Muchísimos saludos para todos ustedes También a los que ven Este canal A lo largo y ancho de la República Mexicana Tal es el caso Como a la gente de Veracruz Más precisamente A la gente de Costa Rica, Veracruz Le mando un fuerte abrazo Y un gran saludo Tío Pedro También este saludo es para usted Muchísimas gracias Sé que todos los días Todo el tiempo Estar pendiente de estos videos Le mando un fuerte abrazo Y un gran saludo para usted Tío Pedro También para Gerson Gerson Macías Campeón También te mando Un gran saludo Y ustedes también Si quieren un saludo En el siguiente video Déjenmelo saber Aquí en la caja de comentarios Ya lo saben Suscríbanse No les cuesta nada Que les dejo el botoncito De suscribir Y aquí les dejo Un video que les recomiendo Mi nombre Gerardo Hernández Y nos vemos El siguiente video Recuerden Nueva serie La ruta La ruta Del sabor El sabor El sabor El sabor El sabor